Siguen acumulando llantas de diferentes focos de infección que están en diferentes sitios de la capital. Más que focos lo contabilizamos en el número de llantas. En este proceso, en estos 6-7 meses que estamos acopiando las llantas, recolectamos otras 70 mil adicionales a las 100 mil que se tenían originalmente, de todos los tamaños. Hemos hecho convenios con desponchadoras, con algunas empresas como Llantas Irines del Guadiana, también con alguna empresa, por ejemplo, de las empresas, bueno, desponchadoras locales, además de las que hemos encontrado en las carreteras, en terrenos, en algunas azoteas, en las casas, etc. La verdad es que si vemos con mucho ánimo, al menos yo lo puedo decir, cada vez me encuentro menos puntos con llantas tiradas o al menos en una menor cantidad como las teníamos al principio de año. Nosotros estamos buscando la adquisición de una cortadora, no una trituradora, que nos permita reducir el volumen de tamaño de las llantas y darle un manejo a este tipo de residuos. Sí, de eso sí, ya estaba muy avanzado, estaban cotizando algunas cortadoras que oscilan entre los 50 mil y los 150 mil pesos, buscando nada más el adaptar que tenga un corte adecuado para ese tipo de llanta, que son las llantas más grandes como las de tractor, las que sí necesitan un corte previo antes de la trituración. Gracias.